Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos con un vídeo que hace un montón gracia que es de compras por China vamos a abrir diferentes accesorios comprados en China concretamente son tres accesorios tecnológicos que están muy chulos, muy diferentes y nada, si lo queréis conocer ya os habéis acercado aquí en Techground Bueno chicos, antes de comenzar vamos con el patrocinador de hoy que es Gyu Green una marca que ya conoceréis de sobra porque os hemos mostrado sus productos anteriormente son productos que yo utilizo realmente en mi día a día y en este caso os habrían mandado tres productos muy interesantes en primer lugar tenemos un esencial que es este cargador de cuatro salidas Gyu Green que tiene hasta un máximo de 100W de potencia tiene tres puertos USB tipo C y un USB normal la potencia se reparte entre todas las salidas en función del número de dispositivos que tengamos pues ofrecerá más o menos potencia a cada una de estas salidas y esto no ha sido esta mención porque estamos en fechas de Prime Day y todos estos productos tienen precios de rebajados de en torno al 30% vais a tener abajo en la descripción todos los enlaces y por ejemplo este cargador se nos queda más o menos en unos 50€ costaba unos 70€ tenemos también este soporte del coche, súper súper cómodo que lo utilizo yo para poner el móvil ya que el mío se había roto además con el ventilador de nuestro coche pues no necesita ir pegado a la ventana con lo que luego no mancha con el pegamento como me pasó anteriormente y por último este hub USB tipo C que es súper esencial no puedo ir a ningún lado sin tener este hub y ya que solamente tengo dos puertos tipo C en el Mac por lo que este adaptador es más que necesario para conectar todos los periféricos del ordenador dicho esto vamos con el vídeo bueno chicos vamos allá vamos a hacer un mini compras por China para aquellos que seáis más antiguos en el canal os acordaréis de esta sección que básicamente es una sección en la que cogíamos un montón de paquetes y los abríamos he hecho este vídeo con 10 paquetes pero he tenido un fallo y la cámara que tenía había puesto aquí en este plano para grabar todo lo que tenía aquí encima de la mesa he perdido ese vídeo o sea no se ha grabado entonces que pasa que ya me encuentro con todos los paquetes abiertos los tengo todos por aquí cuando tengo ahí todas las cajas ahora os pondré una toma de todas las cajas que tengo abiertas pero que pasa que no tengo la toma principal es decir no se ve absolutamente nada de lo que estoy abriendo por lo que he tenido que desechar por completo este vídeo entonces voy a hacer este mini compras por China con estos tres productos tecnológicos y os prometo que si le dais apoyo haré más adelante otro vídeo con un compras por China mucho más grande con mucho más paquetes como aquellos que hacía anteriormente así que vamos a conocer estos tres productos de aquí estos tres productos han sido adquiridos en Bokeon para quien no conozca Bokeon es una aplicación muy similar a como pudiesen ser Aliexpress o Wish o aplicaciones similares pero lo bueno de esta aplicación es que vais a tener muchísimos descuentos nada más registraros además esta aplicación tiene un acuerdo ahora mismo con Paypal y si a la hora de hacer nuestro pedido lo pagamos con Paypal vais a tener 20 euros de descuento que es bastante en este tipo de productos que no suelen ser muy caros así que nada voy a dejar abajo en la descripción todos los enlaces y voy a enseñar los productos que he adquirido vamos a comenzar con este de aquí este de aquí es un hub USB que no es para nada normal porque yo tenía otro que bueno de hecho mi hub USB antiguo es este de aquí y ya lo he quitado ya tengo puesto el nuevo y este pues la verdad que estaba bastante bien empecé que era un 8 en 1 o 9 en 1 y tenía prácticamente de todo pero que pasa que este tiene muchos más puertos USB este cuenta con HDMI cuenta con RJ45 que yo en concreto no lo uso porque tengo un portátil pero cuenta también con conexión jack para el audio y tenemos lo mejor de todo 6 puertos USB que era lo que me fallaba aquí en este que tenía un poco de todo tenía lo mismo pero le faltaban puertos USB únicamente tenía 2 así que ese es el mejor punto que tiene muchos puertos USB por lo que no necesitamos tener varios hubs que era yo lo que hacía que tenía puesto este hub pero luego tenía que conectar otro más con este vamos a tener cubiertos todos los puertos y además una cosa muy peculiar que me ha gustado un montón realmente sobre todo yo lo voy a utilizar de viaje esta función y es que tiene conexión inalámbrica si nosotros apoyamos nuestro móvil en la parte frontal vais a ver que también se cargaría nuestro dispositivo algo muy chulo que nunca había visto en un hub y que yo en este caso como lo tengo aquí para mi portátil es mi sobremesa realmente esta opción no la voy a utilizar aquí estando en casa pero para viajes la verdad que lo veo bastante útil vamos con el siguiente producto que tenemos por aquí que sería este accesorio este accesorio lo tienen bastante enfocado a dispositivos Apple pero bueno yo en este caso no soy usuario de Apple de forma recurrente pero lo he podido utilizar perfectamente con mis dispositivos Android básicamente es una especie de dock station en el cual podemos colocar nuestro dispositivo móvil en la parte de abajo nuestros auriculares y en la parte de arriba nuestro smartwatch en el caso del dispositivo tendría conexión inalámbrica por lo que se estaría cargando apoyado en esa base ya que vendría conectado en la parte de abajo tiene un botoncito en el cual se van a iluminar unos LEDs y justo ahí al lado teníamos la parte en la que podemos colocar nuestros auriculares y si nuestros auriculares tienen carga inalámbrica también se van a cargar en este caso los que yo estoy utilizando son los Edifier que visteis hace bastante en el canal que no tienen esa carga inalámbrica por lo que únicamente los he puesto ahí para que veáis como quedan y en la parte superior ahí tendríamos la opción de poner nuestro smartwatch que en este caso he puesto el que estoy probando yo el Keyes LED que para cuando estéis viendo esto no sé si habrá salido ya el vídeo de la review o no gadget bastante interesante y sencillito y yo creo que es especialmente útil si lo queréis poner de cabecero en la cama para tener todo a mano y vamos con el último accesorio que es este de aquí que es esta mochila que la verdad me ha encantado es una mochila que bueno ya la estáis viendo que no es una mochila normal simplemente al verla pues se le ve que tiene unos acabados muchos más premium que lo que pudiera ser una una mochila tradicional y bueno básicamente es una mochila tecnológica o está enfocado pues a empresarios a emprendedores y demás en los cuales puedas llevar sobre todo la parte de atrás tu portátil de hasta 17 pulgadas además tiene bastantes compartimentos en los cuales vamos a poder guardar todo y la parte de adelante vamos a poder guardar por nuestro equipo ya sea cámara o cualquier tipo de accesorio que utilicemos la parte de atrás está bastante bien acolchada es bastante bastante cómoda y como os digo sobre todo estéticamente se ve bastante profesional y vamos con el punto más peculiar de esta mochila y es que la parte delantera tiene un bolsillito escondidito en el cual vamos a poder cargar nuestros dispositivos y esto funciona básicamente porque dentro tiene una especie de adaptador de conversor en el que nosotros por dentro vamos a colocar nuestra powerbank y de esta forma directamente en el puerto externo que tiene la mochila vamos a poder conectar nuestros periféricos de una forma muy sencilla sin necesidad de tener que estar metiendo o sacando las cosas dentro de la mochila directamente vamos a tener este puerto en la parte exterior de la mochila y nos vamos a poder conectar mediante USB o USB tipo C y quiero que me pongáis abajo en la descripción cuál ha sido el producto que más os ha gustado también como os he dicho antes si le dais apoyo os prometo que el siguiente me encargo de que se grabe bien bueno ya os había enseñado todos los paquetes que estaban aquí me da muchísima pena porque ya están todos abiertos entonces ya no tienen gracia hacer el compras por China como lo hacía antes pero bueno como os digo os habré puesto los paquetes para que veáis qué desperdicio qué rabia ha dado de verdad que en plan que tenía todo esto grabado en teoría grabado y cuando he ido a coger este plano no se ha grabado nada entonces tenía que desechar por completo el vídeo y todos los productos que habéis visto en este vídeo todos ellos serán de Bokeon como os comentaba al principio que es una aplicación en la que vais a tener un montón de descuentos un montón de ofertas y que os podéis registrar totalmente gratis y a la hora de hacer la compra como os comentaba antes tienen esta promoción con Paypal en la cual al hacer nuestra primera compra debido a esta asociación este acuerdo que tienen con Paypal vais a tener 20 euros de descuento que no es ninguna tontería así que nada todos los enlaces de este vídeo los vais a tener abajo en la descripción y esto sería todo nos vemos la próxima chao Chau 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 Chau